En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, fieles de las diferentes parroquias de nuestra ciudad de Juliaca, y toda la comunidad católica, paz y bien. Hoy, en el día más doloroso de la humanidad, el Viernes Santo, sumergidos en la miseria de nuestros pecados, temores, angustias y pánico, acechados por el virus mortal, nos hemos reunido en familia, un tanto avergonzados. ¿Por qué? Porque sólo cuando llega Semana Santa, tenemos que alzar la mirada a la cruz de nuestro Señor. Sólo cuando algo pasa, mirar la cruz de nuestro Señor. En ella, contemplar a Jesús crucificado por nuestros pecados, y por eso arrepentido decimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dulcísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios vivo, verdadero Dios, verdadero hombre, redentor de la humanidad, por el amor con que sufriste por nuestros pecados, por las traiciones que te hacemos, preso y atado de pesada cruz, por nuestra salvación. Danos un corazón sencillo y humilde como el tuyo, tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra está a cargo de Fray Henry Arana Sinchi. Paz y bien, hermanos. En la primera palabra, nuestro Señor, como primera expresión, hace esta invocación. Padre. Y ciertamente la vida de Jesús a lo largo de ese tiempo ha sido una relación estrecha, cercana con Dios, visto como Padre. Es el Evangelio que nos da en este testimonio de cómo el Señor, en esa intimidad del corazón, siempre ha tenido un trato frecuente con Dios Padre. Es más, la Sagrada Escritura también nos advierte de que el Señor vino para hacer la voluntad de Dios Padre. La vida de Jesús siempre ha sido una continua cercanía en la dimensión de Padre. Como buen hijo ha entendido muy bien que lo que nos une a Dios es el amor de hijos y contemplar a Él como un Padre. Ciertamente la mirada de Dios como Padre nos hace recordar también aquel sentimiento propio nuestro, esos vínculos sanos que tenemos con nuestros padres. recordar los sentimientos de cuidado, de protección y de atención. Y cómo no, entender la dinámica de la palabra del Señor cuando invoca a Dios como Padre. Nos hace caer en la cuenta de que estamos en los cuidados del Señor y que también estamos en su atenta mirada. En la segunda expresión de nuestro Señor, cuando nos menciona perdónalos, nos invita a caer en la cuenta de que Jesús, a pesar de todo, siempre contempla a los judíos, en este caso a los pariseos, inclusive también a los romanos, con esta dinámica de perdón, de misericordia. El Señor pide, inclusive en su momento más crucial para ellos, esta misericordia. Perdónalos, es decir, de que no se les tenga en cuenta este mal, sino que este mal sea vencido con el perdón para provocar en ellos la reconciliación. Finalmente, el Señor invoca, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ciertamente, los verdugos del Señor no saben lo que hacen, ni desconocen. No saben, en ese instante, que la obra pulma de toda la humanidad está ahí en la persona de Jesucristo. A veces, hermanos, encontramos en nuestra familia, o inclusive en los amigos, amistades, inclusive también conocidos, de que cometen situaciones sin conocer realmente del acontecimiento real. Y esto es preocupante, porque no caen en la cuenta de la gravedad de las cosas. Se cometen muchas maldades o desconocimiento. Quizá no hay la conciencia de lo que está sucediendo. Y aquí encontramos, en el pie de la cruz, que los romanos, obviamente, como lo dice bien el Señor, no saben lo que hacen. Solamente obedecen. Los judíos están totalmente impregnados en tus sentimientos de intimidación, porque Jesús se ha proclamado Hijo de Dios. Esta Semana Santa, especialmente este Viernes Santo, nos invita, hermanos, a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Haremos posible que esta desgracia que estamos viviendo, no solamente en nuestro querido país, sino en el mundo entero, sea llevadero de la mano de Jesús, junto con Dios Padre. Porque caemos en la cuenta de que con Dios Padre, su amor inunda el corazón, disipa las tinieblas, y obtenemos también esa tranquilidad y serenidad que tanto estamos buscando. Que estos días, que vengan en adelante, en este amor que tenemos a Padre, Dios como Padre, sea también nuestra fuerza y sea también nuestro ánimo para seguir adelante. Yo solamente termino esta primera prédica pequeña citando las palabras del Señor cuando nos dice a propósito también quien confía en Él, especialmente cuando le contemplamos como el Hijo de Dios Padre, tendremos la vida eterna, de la vida que tanto anhelamos, la vida que tanto buscamos, la vida que tanto valoramos. Y en este Viernes Santo le pedimos al Señor que desde la cruz con sus piadosas manos disipen esa plaga y seremos una vez más testigos de cómo el Señor hará grandes proezas en nuestra vida. Ave María, por eso. No perdido, 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 Perdido hasta cuándo se peca, no me seas tan ingrato, y ahora puedes vivir. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, a cargo del hermano Néstor Mamani de la OFS. Pase bien hermanos con cada uno de ustedes en este día de Viernes Santo. Hermanos, esta segunda palabra nos da mucha reflexión a cada uno de nosotros, en especial en fijarse de cómo a este buen ladrón, en ese lugar yaciente, agonizante, nuestro Señor Jesucristo, le da esa generosidad correspondiéndole con esa fe maravillosa de pedirle el perdón, agradeciéndole y diciéndole de cómo Él puede llegar a su salvación. En medio de esta humillación redentora y el reconocimiento, como Hijo de Dios que hace este ladrón, de igual forma de nosotros, hermanos, que en este Viernes Santo nos pongamos en la situación de este ladrón. Sabemos que hemos pecado y que tenemos el pecado en cada uno de nosotros, estamos manchados de ese pecado, y ese pecado no debe de alejarnos de Dios, mas al contrario, nosotros debemos acercarnos más a Él y es de encontrarnos con este Cristo, arrepentidos y buscando su salvación plena que nos va a entregar Él. Este ladrón, sin conocer mucho de Cristo, con solo escuchar de que Él era el Salvador, se acercó y pidió misericordia, y Dios le aceptó esa misericordia. Así, hermanos, nosotros en este momento, que por el que estamos pasando, en el que estamos sufriendo, y aquellas personas que estamos, tal vez, con un montón de cosas dentro de nosotros, con ese pecado, con esa ira, con ese remordimiento, podemos acercarnos. Lo primero que nos pide nuestro Señor Jesucristo es de que nosotros nos acerquemos hacia Él y podamos reconocer que Él es el Rey de Reyes y que puede sanar y que puede curar nuestra vida. Y de que nos puede guiar hacia el Padre. Y esa salvación plena. No hagamos de que nosotros nos convertamos en aquellas personas egoístas. Sigamos el ejemplo de aquel buen ladrón. Aquel buen ladrón que definitivamente puso toda su fe depositada en esas palabras. Y Dios se fijó en cada uno de nosotros. Y en este momento que estamos pasando y el mundo entero está pasando por esta enfermedad, les pido, hermanos, de que nos pongamos al ejemplo de este buen ladrón. de seguir a Cristo con esos pecados, siempre reconociéndonos como hombres pecadores. Y de que esto va cesado, gracias a que Dios hace maravillas en cada uno de nosotros. Paz y Dios. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Continuando con el sermón de las siete palabras, la tercera palabra. Aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre. A cargo del padre Pedro Farfán Valencia. Queridos hermanos, en esta tercera palabra que nos toca reflexionar hoy, en este Día Santo, nos invita a mirar y a meditar esa primera expresión de Jesús. Mujer, le dice. Recordando también al Antiguo Testamento, cuando Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Esa palabra de mujer va quedando ya en ese Antiguo Testamento para luego entrar a este Nuevo Testamento y llamarla madre. Y llamarla madre. María es la mujer sencilla y humilde que en todo momento y circunstancia está al lado de Jesús. Lo carga cuando es un niño, lo cuida cuando es un adolescente y ya en las bodas de Caná le empuja a su hijo a cumplir la voluntad del Padre. En ese camino y en esa historia que juntos van haciendo, María silenciosamente va detrás de su hijo. Pero ahora ya no está detrás. Ahora está al pie de la cruz. Ahora llora inconsoladamente. Ahora se siente una madre destrozada, una madre que le han lastimado tanto en medio de su hijo que no ha hecho nada malo porque todo lo hizo con amor. María es esa mujer fuerte y valiente que tiene todavía esa valentía de estar al pie de su hijo por encima de todo peligro. María está ahí llorando inconsoladamente frente frente a los pies de su hijo donde muchas veces lo acarició con alegría como toda madre lo hace con su hijo pero ahora lo hace en un momento tan difícil. Mujer valiente y a la vez esa mujer que ahora le corresponde un nuevo camino junto a ese hijo y ese hijo es la iglesia. María no cesa de acompañar a su iglesia. María es la corredentora, la que acompaña, la que está enseñándonos el camino del hijo amado. María hoy se convierte en la protectora de nuestro pueblo. En este momento que nos toca vivir es María que sigue curando nuestras heridas como madre, como cualquier madre. Es María que nos sigue a nuestro lado enseñándonos ese mandato de Dios, enseñándonos a vivir como hermanos, como toda madre lo hace en el hogar. En este momento donde las mamás y el papá están en la casa es la mamá que con ternura, con paciencia y con amor nos sigue mirando y es ahora la que nos quiere mirar y nos quiere animar. Es la que ahora, junto con un pano, va cuidando la fiebre del hijo en la tierra. Para hablar de María el tiempo es tan corto, pero hoy nos dice Jesús de aquí a tu madre, de aquí a aquella que en este momento nos toca acogernos bajo su amparo porque ella nos mostrará con su dedo donde está su hijo y su hijo está en la alegría, en la esperanza y en el deseo que juntos podemos cambiar esta historia, podemos cambiar este momento. Hoy, en esta tercera palabra, animémonos los unos a los otros porque no estamos solos. para llegar a Jesús necesitamos de la ternura, el cariño y la comprensión de una madre y esa madre es mío. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios. Madre, Madre, Madre Continuando con el sermón de las siete palabras, la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A cargo del hermano Jimmy Ronald y la Saka Yupanjo. Madre, Madre, Madre A este pasaje bíblico, dice desde la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz. Para comprender este pasaje bíblico, para comprender esta palabra, vamos a ponernos en contexto. Como menciona en Mateo 27.45, la hora sexta y la hora nona, la hora sexta es alrededor del mediodía y la hora nona, alrededor de tres de la tarde. Ponernos en contexto que esto se dio en un lapso de tres horas. Otro dato que podemos observar aquí para poder entender esto, en qué situación estaba Jesús, es el siguiente. Según la Santa Síndone en Turín, Italia, o conocida como la Sábana Santa, Jesús medía alrededor de un metro ochenta y pesaba ochenta kilos. Vamos a ponernos en contexto, Jesús está crucificado, colgado en la cruz durante tres horas. Un hombre de ochenta kilos y un metro ochenta de alto, todo el peso recaendo sobre sus manos llagadas y sobre sus pies. Los estudios revelan que era muy dificultoso respirar para Jesús en ese instante. Y siguiendo el texto de Mateo 27.46, dice que alrededor de la hora nona, o sea, alrededor de las tres de la tarde, Él clamó esas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que te pongas en el contexto de que Jesús estaba pasando un momento difícil, tenía una crisis en la cual no podía respirar, todo su cuerpo alaba hacia abajo sobre las llagas de sus pies, se encontraba en un momento muy difícil, en un momento de prueba tan grande en su vida. Y salen estas palabras ya mencionadas. Tal vez tú creerás que estas palabras puedan ser que pienses que Jesús está perdiendo su fe, o que Jesús está reclamando a Dios, pero no, es todo lo contrario. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el inicio de una oración. Para ser precisos y puntuales, esto es el inicio del Salmo 22, numeración hebrea, o en tu Biblia busca, Salmo 22, paréntesis 21, da inicio a esta oración que Jesús va haciendo. Quiero que entiendas esto, hermano, hermano que me estás escuchando a través de estas redes sociales. Jesús, en ese momento difícil, no está quejándose, está orando. Y aquí se cumple lo que dice la palabra también en Mateo 12, 34. Si tienes la Biblia a Jerusalén, dice estas palabras, porque lo que rebosa el corazón, habla la boca. Si tienes la Biblia latinoamericana, dice así, la boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. En simples palabras, de lo que está lleno tu corazón, sale de tu boca. Y en ese momento de desesperación, en ese momento difícil para Jesús, su corazón está lleno de amor, y a través de su boca sale una oración. Aquí te mando la primera reflexión para tu vida. En los momentos difíciles que estás pasando, o has pasado, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿En esos pleitos familiares que puedas tener? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Sale bendición? ¿Sale maldición? ¿Qué es lo que tienes en el corazón, mi querido hermano? Como otro dato importante, este Salmo que Jesús menciona, el Salmo 22, es conocido también como la oración del justo perseguido. Mi querido hermano, Jesús era un justo que ha sido perseguido y crucificado. Y hoy en día tenemos a muchos inocentes que de igual manera son perseguidos, como los niños que no han nacido y son abortados. Jesús grita estas palabras por aquellos que no pueden decirlo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grita aquel niño que no ha nacido aún y es abortado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grita por todas aquellas mujeres que son maltratadas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús grita por todo aquel pueblo que es oprimido, por todos aquellos ancianos que son abandonados, por todos aquellos enfermos y por todas las personas que hoy en día están contagiados a causa de esta enfermedad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un momento de oración especial que debes realizar en tu vida. Jesús nos demuestra a través de estas palabras que se necesitan dos cosas importantes en los momentos de dificultad. Uno, la palabra de Dios y segundo, la oración. Así como hizo Jesús, mencionó un pasaje de un texto bíblico y lo volvió en una oración. Tú, mi querido hermano, que me escuchas, te invito a que tú tomes este reto porque hoy es el tiempo de oración, tiempo que debes buscar a Dios, tiempo en el que la humanidad debe ponerse de rodillas para clamar a Dios, clamar por aquellos que más lo necesitan. Mi querido hermano, no olvides que a los pies de esa cruz estaba una santa mujer, nuestra Madre María Santísima. Una madre que nunca abandona a su hijo y una madre que nunca te va a abandonar a ti, que también eres su hijo. Si sientes que te has alejado de Dios, si sientes que tu vida no tiene sentido, puedes clamar a nuestra Madre María y decirle, Mamá María, acércame a Jesús, llévame a Jesús. Hermano mío, si es que tal vez no sabes cómo iniciar a leer la Santa Palabra de Dios, te invito a que empieces a leer los salmos. Te invito a que medites esos salmos y conviertas esos salmos en una oración al Señor. En conclusión, hermano mío, de esta palabra, Dios quiere llamarte y enseñarte que en este tiempo que estamos viviendo, medites la palabra y hagas oración. Ahora es responsabilidad tuya desde casa aprovechar este tiempo para hablar con Jesús. Y te pido que por favor te quedes en casa. Si te quedas en casa y eres responsable, el mundo te lo agradecerá y Dios te bendecirá. Esta es la cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor los bendiga. Dios mío, Dios mío, Que abrindas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos? Vimos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor. Esperando su misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que abrindas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Continuando con el sermón de las siete palabras, continuamos con la quinta palabra, Tengo sed. Nos vuelve a acompañar el Padre Pedro Farfán Valencia, de la parroquia Cristo Rey. Llegamos a esta quinta palabra, que se nos hace eco también en medio de esta realidad que nos toca vivir, Tengo sed. Sin duda alguna, Jesús nos habla desde esa humanidad. Recordemos siempre que Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. Pero va cogiendo en este momento tan difícil para Él, esta naturaleza humana, en esa necesidad primordial de la vida. Tengo sed. Es ese Dios, es ese Dios, es ese Dios que lo tiene todo, es ese Dios poderoso que muchas veces cantamos en nuestras alabanzas. Nos dice a nosotros, Tengo sed. ¿De qué sed nos está hablando Jesús? Pues completamos ahora desde el sentido teológico lo que significa esta sed. Ante todo, esta salvación que Él hace por nosotros, esta cruz bendita que en este día lo adoramos y la bendecimos, como dice nuestra antípola, que nos hace notar, que esa salvación que Él va a hacer, esa salvación que Él quiere realizar, no lo puede hacer solo. Necesita de nosotros, necesita de nuestra parte. Dios no puede salvar si tú no estás ahí. Dios no puede hacer nada si tú no estás en Él. Y nos remontamos, o perdón, nos vamos hacia ese Salmo 22, ese hermoso Salmo mesiánico, que les invito en estos días a ir meditando, a leer después de estas siete palabras, busquen en su Sagrada Escritura el Salmo 22. Y entremos junto con Jesús en este momento de prueba, en este momento tan difícil, y en cada uno de esos párrafos que vamos viendo el dolor humano, el sufrimiento humano, como Jesús nos dice que necesita de ti, necesita de tu valentía, necesita de tu fuerza, necesita de tu convicción. Esa sed implica que te hace colaborador. No para que le des una esponja de vinagre para que Él lo tome, como lo hicieron los soldados. Es para que se refresque en ti y para que tú te refresques en Él. Recordemos, antes de entrar a este tiempo que nos toca vivir en el encierro voluntario, habíamos escuchado la lectura de esa mujer en ese pozo, donde le dice, Señor, dame de beber. Jesús le dice, el agua que yo te daré para que bebas, no te hará volver a tener sed. Esa sed de justicia, esa sed de amor, esa sed de esa juventud que ahora clama al Señor por una vida nueva, por un cambio, y un cambio que nos lleve a amar y a tomar conciencia de lo que debemos hacer. Recuerda, esa sed nos invita a nosotros a ser partícipes de esta salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas, Señor, de rodillas, llena el polvo y mi alma la aprende. Hoy venimos a ti, Dios clemente, como amante y confiérrimos yo. Hoy venimos a ti, Dios clemente, como amante y confiérrimos yo. Continuando con el sermón de las siete palabras, continuamos con la sexta palabra, todo está cumplido, a cargo de nuestro hermano Guillermo Achawi Tizó. Vamos acercándonos a esta hora nona que nos ha señalado nuestro hermano al momento de esa identificación. Y es que, acercándonos a esta hora, tenemos que ir reflexionando sobre estas siete palabras. Y estas siete palabras, que son tan cortísimas, pero encierran un profundo significado, tienen una profunda filosofía. Me ubico en ese escenario para decirles aquella palabra que Cristo dice en la cruz. Todo está consumado. Queridos hermanos, los estudios de los santos evangelios afirman que, de estas siete palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz, esta sexta palabra es la más corta. Pero al mismo tiempo de un profundo significado, en ella se refleja su labor cumplida y deja para la humanidad un inmenso mensaje de responsabilidad frente a sus propios actos. Todo está consumado. Decimos que todo está consumado cuando hemos llegado a la meta final de nuestros propios objetivos y al final de nuestra existencia. Esta palabra puede ser catalogada también como la antesada de la muerte. Cuando nos encontramos despidiéndonos de este mundo, entonces pasa por nuestra mente todo el historial de nuestra vida. Todo está consumado. Aún encuentra más sentido cuando recordamos que a lo largo de todo el evangelio Jesús repite en varias oportunidades con otras palabras. Cuando llegue mi hora O también nos dice Aún no ha llegado mi hora. Vemos pues así hermanos que Jesús no hace referencia a una determinada hora cronológica, sino que hace referencia a ese momento sublime en el cual marca un punto trascendental para Él y para la humanidad. Su hora será cuando haya cumplido con toda la misión encomendada por el Padre, habiendo llegado al final de sus días siendo fiel a su misión, el de revelar a la humanidad todo el amor misericordioso que Dios nos tiene. Hermanos, Jesús nos está invitando a que hagamos suyas sus palabras, a completar con perfección la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros para al final poder afirmar con seguridad que todo ha sido completado según la voluntad de Dios. Jesucristo murió al fiel a sí mismo y aceptó la muerte por amor al Padre. Todo estaba previsto. Todo el plan de Dios estaba perfectamente completado. La palabra de Jesús en la cruz, consumado, significa que todo lo escrito está cumplido. Cristo con su muerte pagó el precio completo de nuestra redención. Queridos hermanos, recordando lo que dije al inicio, todo fue llevado a cabo a la medida perfecta. Toda esta obra milagrosa de Jesús se cumplió para que hubiera perdón para todos nosotros, para dar consuelo a aquellos que buscan la reconciliación con Dios, para dejarnos a una madre que vene por nosotros y así no sentirnos solos, para fortalecer nuestra fe y finalmente para que Cristo se convierta en nuestra fuente de agua vida. Hermanos, con este acontecimiento se abre el camino de la nueva vida. Jesús vino a demostrarnos que no está muerto. Quien cree en el Padre resucitará con él a una nueva vida con la ayuda del Espíritu Santo y para que eso se cumpla solo hay que renovar nuestra fe. Quiero recordar lo que Papa Francisco en una de sus homilías recientemente dio tres consejos a todos los cristianos que deseamos acercarnos más a Dios. Primero, tenemos que profundizarnos en los evangelios para conocer más a Jesús. Segundo, carga la cruz todos los días. Y finalmente, mantener nuestra fe viva. Entonces, hermanos, para estar a la voluntad de Dios y llevar una vida cristiana, debemos cumplir nuestras tres sugerencias del Papa de la siguiente manera. Debemos estar conscientes de nuestro compromiso con Dios y por ende con la Iglesia. Esto equivale a estar convencidos de que tenemos que cultivar seriamente nuestra relación con Él, conocerle más, de abandonarnos a su perdón, de contemplarlo, amarlo y sentir su presencia en nuestras vidas en todo lo que hacemos y decimos. Ser perseverantes en la oración, buscar la presencia de Dios en el silencio, en nuestro interior, purificarnos, meditar y reflexionar antes de comenzar o terminar el día. Mantener una buena práctica en la fe, escuchando la palabra, creyendo en el Padre y llevándola a la práctica diaria. Aceptando lo que no podemos cambiar, pero manteniéndonos en pie de lucha, pidiendo al Señor que nos fortalezca, nos ayude a sanar nuestro interior, porque el exterior es secundario y nos saque de la comodidad para trabajar en lo que Él nos pida. Evangelizando, dar a conocer a Cristo y a todo el que tiene para ofrecernos su vida entera, sin temor a qué decir, porque el Espíritu Santo hablará por nosotros. pero recordando que antes debemos prepararnos espiritualmente, participando de los sacramentos, reconociendo nuestras faltas, procurando confesarlas y enmendarlas y participando de la cena del Señor. Dar ejemplos de amor y de misericordia, ayudar a los demás a creer en Dios. En todo esto radica nuestra salvación, la vida eterna, el cumplir la voluntad del Padre manifestada en las obras, porque el fin sin obras no existe. Debemos tomar conciencia de que hay que vivir una verdadera y profunda conversión, de que hay que comenzar a curar las llagas y las heridas, las heridas mismas de Cristo en nuestro corazón y en los tantos que sufren a diario de hambre, desesperación, opresión, abandono, tristeza, pobreza, enfermedad. En cambio, llevemos amor, justicia, alegría, consejo, salud, alimento, compañía, esperanza, fortaleza y paz, porque todo esto se cumplió con él. queridos hermanos, quien practica esto seguro pasará de la muerte a la vida. Eso es precisamente lo que vino a enseñarnos Jesús, el camino a seguir, la senda ya está prevista para cada uno de nosotros. Jesús nos ha devuelto la dignidad herida y ha abierto definitivamente la puerta de la vida, del amor y de la esperanza y que nadie jamás podrá cerrar. De él hemos aprendido, a él solo seguimos con el gozo de nuestra fraternidad recuperada. A él decimos como Pedro en su confesión de fe y como el centurión al pie de la cruz, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto hermanos, este capítulo que aparentemente pareciera que Jesús cierra es más bien el inicio de nuestro camino porque somos nosotros los que estamos llamados a imitar al Maestro pero desde una actitud de opción, de convicción como lo hizo Jesús durante su vida porque Jesús no fue sumiso a la voluntad de su Padre sino fue obediente, es decir, supo escuchar y acoger lo que su Padre le pedía como algo bueno para él y para la humanidad. Estamos llamados pues hermanos al compromiso cotidiano con nuestra ciudad a comprometernos con la dignidad de los golpeados por la pobreza y por la falta de trabajo. somos nosotros los que tenemos que hacer presente al reino de Dios causa fundamental de Jesús reino de justicia igualdad de oportunidades somos nosotros los que tenemos que luchar por la educación para todos y no para unos cuantos tenemos tantas realidades en Juliaca y nuestra querida región que es nuestra tarea árida todo está consumado que bello final de Jesús en medio de todo este cuadro de sufrimiento e injusticia porque al final Jesús siente paz en su vida siente paz en su conciencia Jesús ha corrido hacia la meta y ha llegado a cumplir la voluntad de su padre nos ha ganado a todos para llevarnos hacia él hacia su padre porque con su sangre derramada en la cruz nos ha redimido nos ha perdonado nos ha liberado y nos ha hecho fuertes en su debilidad Jesús llega al final como dice la carta de los hebreos habiendo pasado por este mundo haciendo el bien nosotros también hermanos busquemos llegar al final de nuestras vidas diciendo padre toda tu voluntad lo he cumplido o por lo menos he intentado con todo mi esfuerzo hacer tu voluntad esto es lo que debemos buscar en toda nuestra vida con la conciencia tranquila de haber hecho el bien a toda persona y de estar en paz con Dios y haber buscado hacer su voluntad y no la nuestra momentos difíciles que vive el Perú entero el mundo entero nuestra región momentos tan difíciles que la coyuntura nos lleva en este confinamiento en este encierro que estamos en casa para poder en familia meditar en esta semana santa y este viernes santo decir padre todo está consumado surge entonces una interrogante que debe plantearse en familia y decir estoy cumpliendo con familia como jefe de hogar estoy cumpliendo con mi comunidad momentos en los cuales esta interrogante va al escenario de las autoridades para invitarlos a meditar y reflexionar entonces hacia nuestros interiores decir si todo está cumplido si todo se ha terminado y se ha cumplido que esta semana santa nos sirva de una profunda reflexión amén perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo perdona a tu pueblo perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo 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 continuando con el sermón de las siete palabras tenemos la séptima palabra Padre a tus manos encomiendo mi espíritu a cargo de Fray Julio Chucky Mamani párroco de la parroquia Santa Catalina Estimados hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor paz y bien el evangelista San Lucas nos narra esta escena y se nos dice era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde porque se oscureció el sol el velo del templo se rasgó en dos Jesús clamando con potente voz dijo Padre a tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto murió ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, hemos llegado a la séptima palabra de su testamento, desde la cruz, que no es sino expresión del amor por cada uno de nosotros. Antes de meditar esta palabra, me remito a Génesis 2.16, se nos dice lo importante, Dios dijo al hombre en un mandato supremo, comerás de todos los frutos del jardín del paraíso, pero eso sí, no tocarás el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, y ya que toques de ella, ten certeza que morirás. Fíjense hermanos y hermanas, en este mandato supremo de Dios, Dios como Creador nuestro nos sitúa en esta dicotomía de la vida y de la muerte, está a favor nuestro la vida siempre y cuando sepamos obedecer a Dios, decir que vayamos haciendo lo que Dios nos manda, comer de los árboles permitidos. Pero, si nosotros hacemos lo prohibido, decir, sin aprender a haber obedecido a Dios, comiéndote el árbol prohibido, Dios nos había advertido, ten certeza que morirás. Es decir, la obediencia y la desobediencia están al acecho de nuestra vida coyuntural día a día. Si hacemos cosas buenas, y recuerden que las cosas buenas siempre vienen de Dios, entonces está a favor nuestro la vida. Pero, si hacemos cosas malas, y recuerden que hacer cosas malas no vienen de Dios, las cosas malas no vienen de Dios, vienen del enemigo. Fíjense ustedes hermanos, cuando Dios nos dice, no tocarás el árbol prohibido, no nos quedemos pensando en la manzana de la discordia, en la manzanita, no. Señor nos está dando su sabiduría, ¿para qué? Para saber hacer el discernimiento correspondiente entre el bien y el mal. Cuando nosotros hacemos el mal uso de la sabiduría que Dios nos dio, es cuando nosotros estamos tocando del árbol prohibido, y si vamos leyendo Génesis 3, del 4 en adelante, dice la serpiente entró en el jardín, dijo a Eva, no es cierto que morirán el día que ustedes desobedezcan a Dios, toquen del árbol prohibido, pues el día que toquen del árbol prohibido, se os abrirán los ojos, serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Dicen que esta propuesta de la serpiente fue apetitosa a los ojos de Eva. La propuesta del mal, del enemigo, ¿cuál es? En que el hombre está invitado a sentirse igual a Dios. La serpiente dice, por eso serán como dioses, porque la serpiente enterró del enemigo, del demonio, es en sentirse dueño de su vida, mejor dicho dueño del mundo, sentirse igual a Dios, e invita, e instiga al hombre, para que desobedezca a Dios. Por eso dice, Adán y Eva, obedecieron a la serpiente, quisieron sentirse igual a Dios, tocaron del árbol prohibido. Entonces, entró el mal en el hombre. Cuando el hombre cometió el pecado de la desobediencia a Dios, ahora empieza a escapar de la presencia de Dios. Cuando Dios está en el jardín del paraíso, dice, ¿dónde estás? Adán responde distante de Dios, me escondí, porque estoy desnudo, como mía. Cuando el hombre comete errores, siempre estamos desnudos ante Dios, no podemos esconder a Dios absolutamente nada. Por eso, cuando el hombre escapa de la presencia de Dios, Dios va a dar la sanción, porque el hombre desobedeció a Dios, por eso somos seres mortales. Significa que la muerte nos obra de Dios. Dios, la muerte no es sino efecto del pecado, y el pecado, ya sabemos de dónde viene. Y el hombre se ganó el pecado, porque no supo obedecer a Dios. Dios, los frutos, ahí están la muerte. ¿Cómo aplicar a nuestra vida estas enseñanzas de Dios? Dios, esa manzana, está en nuestra mente, la inteligencia, la sabiduría que Dios nos dio. Dios nos había dicho, si tú usas sin responsabilidad esta sabiduría que te la doy, te necesitas que me digas. Y es lo que el hombre está haciendo hoy. El hombre, desobedeciendo a Dios, quiso ser feliz. El hombre, siendo o viviendo apartado de Dios, quiso dar sentido a su vida. Incluso negando la existencia de Dios. Qué edad tan garrafal que hemos cometido. El hombre nunca puede ser feliz en la ausencia de Dios. El hombre creía que, haciendo el uso de la sabiduría que Dios nos dio, nos rodeó, puede hacer de su vida lo que mejor le parezca. Usando esta inteligencia, este entendimiento, que es el don del Espíritu de Dios, sin responsabilidades. Y ahí tenemos la ciencia sin valores morales y éticos. ¿Para qué usamos pues la inteligencia? No usamos para fabricar armamentos bélicos, por ejemplo. Usar la inteligencia que Dios nos dio sin responsabilidades. Ahí están los efectos. Crear el virus, por ejemplo. ¿Para qué? Para matar al hombre. ¿Con qué finalidad? El dinero. El hombre se equivoca al querer hacer lo que mejor le convenga de esta sabiduría que Dios nos rodeó. Por eso nos había dicho Dios, el día que toques del aro prohibido y la ciencia del fin y del mal, morirás. Ya nos había advertido. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Ahora, fíjense, Dios por el profeta Ezequiel 33.11 nos dice algo importante. Dice Dios, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Porque Dios es amor. Primera carta de Juan 4.8 nos define a Dios. Juan dice, Dios es amor. Si Dios es amor, Dios nunca se alegra del fracaso del hombre. Por eso Dios nos envió a su Hijo, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para convertirnos al Evangelio. Para rehacer los estragos del pecado. Por eso Jesús, en su enseñanza central es esto. Amense unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Mira la cruz de Cristo. Juan 15.13 Ya había dicho Jesús por eso. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Romanos 5.8 San Pablo decía, la prueba que Dios nos ama es que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Qué prueba más queremos? Que Dios nos ama. En este Viernes Santo, por eso, queridos hermanos, miremos la cruz de Cristo. Cristo está muriendo en la cruz por rescatarte del pecado, del infierno. Porque te quiere, porque te ama, porque Él nunca se alegra de tu fracaso, de tus miserias. Él, congando su vida por nosotros en la cruz, nos ha demostrado que es el mejor amigo del hombre. Y como murió, no murió en un hospital, murió en la cruz, por cada uno de nosotros. Y murió pronunciando siete últimas palabras, reflejo del amor que nos tiene. Y la última palabra nos lo ha dicho ahora. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero orar contigo, en esta última palabra, en este día de dolor de nuestro Señor. Señor, qué sorpresa en esta última palabra. En tus sufrimientos, en tu dolor, nos enseñas a reafirmar, a ser fieles. A papá, Dios. Cuando en el huerto de Getsemaní, en el inicio de tu agonía, caes de rodillas y dices, Abá, papá, si es posible, aparta de mí este cáliz amárdena. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Todavía queremos, Señor, escucharte. Todavía queremos oírte, Señor. No cierres tus ojos a nuestra mirada. No cierres todavía tus labios. Queremos seguir oyéndote. Queremos sentir, Señor. ¿A quién iremos? Señor, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú nos habías dicho, sin mí nada podréis hacer. Por eso, te decimos en este día, no nos dejes. Nos habías dicho, Señor, no os dejaré huérmanos, sino que volveré por ustedes. Pero también nos habías consolado y preparado con anticipación, cuando nos decías, Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Y si esto hacen conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Señor Jesús, aún están latentes en mi memoria, cuando a un niño o tú nos decías, Dejen que los niños vengan hacia mí. No se lo impidan. Y yo muy feliz en conocerte, día a día. Más tarde, más feliz aún, en ser tu amigo, cuando nos decías, O beso mis amigos y cumple lo que os enseño. Señor Jesús, hubiera deseado siempre serte fiel. Hubiera querido hacer siempre lo que tú nos dices. Pero los afanes de este mundo, Nos han apartado de ti, Señor. Por querer nos mostrar más de lo que somos, Ante ti, Señor. Te hemos echado al olvido, Señor. Por eso, arrepentidos, De estas miserias, yo te decimos, Mirando tu cruz. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ahora vamos a terminar esta pasión del Señor, Sus siete palabras, Con aquellas oraciones que el mismo Señor nos lo ha enseñado. Padre nuestro, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdóname nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Invocar la intercesión de nuestra Madre, La Santísima Virgen María, De modo especial, Por nuestros hermanos, Que están postrados en los hospitales, Particularmente, Por nuestros hermanos, Que están sufriendo el embate, El acecho del virus mortal, Que ya sabemos que son ya más de dos mil infectados en el Perú, Y miles en el mundo, Para que nuestra Madre, La Santísima Virgen María, Cura con su manto, A través de los médicos hermanos nuestros, Para que pronto nos llegue, Esta medicina, Este remedio que esperamos, Y pronto nos curemos todos, Y que Dios nos cuide, Nuestra familia, De esta pandemia, Por la intercesión de la Santísima Virgen María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era un principio, Ahora y siempre, Por los siglos, Y los siglos, Amén. Finalmente, Orar también, Por nuestros hermanos, Seres queridos, Familiares, Difuntos, Almas benditas, En el Perú, Particularmente, Han muerto, Muchos hermanos nuestros, Por el acecho, Del virus mortal, Para que Dios, Todopoderoso, En su infinita bondad y misericordia, Les permita a los hermanos difuntos, Y alcanzar la salvación eterna, El que vive reina, Por los siglos y los siglos, Amén. Paz y bien. Amén. Amén.